Arrancan con éxito los Juegos Deportivos Escolares Regionales de la Educación Básica en Puebla. Con amplio programa cultural y el encendido del pebetero, que se instaló sobre la zona arqueológica de Manzanilla, se inauguraron con éxito los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2024 de nivel primaria de la Región 11 Puebla Oriente Federal de Escuelas Públicas y Particulares. El Colegio Barbiana fue sede de la inauguración de este evento deportivo, que se llevará a cabo del 17 al 19 de enero en las instalaciones de Ciudad Universitaria. En su mensaje, Roberto de la Luz Castillo, Supervisor General de Educación Física de nivel primaria de la Región 11 Puebla Oriente Federal, agradeció al Colegio Barbiana por albergar la inauguración y explicó que los niños estarán participando sanamente en diferentes disciplinas deportivas. La realización de los Juegos Deportivos se dieron gracias, primero al apoyo del Colegio Barbiana, que nos hizo favor de albergarnos para llevar a cabo esta inauguración, y como lo comentaba, el día miércoles inicia en su fase de atletismo en Ciudad Universitaria, jueves y viernes, deportes como básquetbol, fútbol y voleibol. Asimismo, señaló que el deporte escolar ayuda a desarrollar hábitos saludables, además de contribuir al fortalecimiento de valores y actitudes positivas en niñas, niños y adolescentes. El deporte es fundamental para todo ser humano, sobre todo la actividad física, la actividad recreativa, y bueno, es importante porque hoy en día creo que los jóvenes, los niños, necesitan realizar actividad física, ya que la tecnología a veces los ha hecho a un lado de realizar actividad que beneficiaría más en su cuerpo en lo general. Noel Arios Carpinteiro, director general del Colegio Barbiana, agradeció el apoyo de los maestros, padres de familia y alumnos, por ser buenos anfitriones en esta justa deportiva. De estos, es la primera vez, fíjate que nosotros hacíamos esto, como colegio nada más para hacerle el llamado a los alumnos, nada más en la escuela veníamos acá y lo hacíamos. Si te das cuenta, el pebetero es prestado desde el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, agradezco que me lo hayan prestado, porque nosotros lo único que hacíamos era poner un tonel, a nuestras posibilidades lo hacíamos, a manera que los niños vieran qué es un encendido del fuego, para qué sirve, cómo, toda esa parte. Pero vino la pandemia y olvidamos esa parte, el supervisor de educación física de la zona nos dijo, profe, usted hacía eso, ¿no? Y le decía que sí, ¿no? Entonces, dice, pues a ver si puede organizar y apoyamos, y pues se organizó en lo que cabe y en nuestras posibilidades, pues empezamos a trabajar en eso y espero que les haya gustado. Yo creo que no cabe el agradecimiento de verdad, que es algo que significa mucho para mí, el que los papás apoyen al colegio con su presencia, con su presencia y que traigan a sus niños, porque sabemos que el clima hace frío, pero aquí están los chicos, ¿no? Los papás y de la zona, pues muchos papás, esta zona es de personas que trabajan haciendo tortillas o memelas, ¿sí? En cualquier lugar del estado de Puebla, tú preguntas a una memelera, ¿de dónde es? Y es de Resurrección. De hecho, aquí es la feria de la tortilla, de la memela, perdón. Entonces, ellos ahorita llegaron de ahí y se trajeron a sus hijos para alcanzar a ver lo último del evento y es algo que agradezco mucho a los papás. Les tengo mucha fascinación de su participación en el colegio y pues les quiero agradecer tanto a los maestros por su trabajo, a los padres de familia, a los alumnos, por supuesto, que ellos, sin ellos, estaríamos en... Lo vimos en la pandemia, ¿no? Las escuelas eran fantasmas nada más, porque no había nada de alumnos, ¿no? Y las sonrisas ahorita que están. Mañana yo veré, profe, te vi que estabas ahí, profe, esto, yo fui. Y eso me enorgullece, ¿no? Los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica se desarrollan desde la fase intramuros, zona escolar, región, confrontación, estado, federación, estatal y nacional. En la etapa regional participarán alrededor de 200 alumnos nacidos en 2012 y 2013. Cabe señalar que el colegio Barbiano ha destacado en la disciplina de atletismo, obteniendo los primeros lugares en cada etapa. Con información de Jesús Macuil, para STV Puebla, Diego Casco.